El día de hoy tenemos la inauguración de la exposición temporal Leonora's Hands, una historia que presenta Constance Jones. La artista potosina Constance Jones se formó en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, donde tomó diversos talleres enfocados en las artes visuales. Su obra ha sido presentada individual y colectivamente en diversos recintos culturales de Zacatecas y San Luis Potosí. Su obra fue galardonada en 2013 con el primer lugar en pintura en el 17º Concurso Nacional de Pintura y Escultura Ana Zócoló, en el marco del 33º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. En esta obra, las manos se muestran sutiles y vanguardistas, de tamaño grande y de forma alargada, con dedos finos y singularmente largos, similares a los de Leonora Carrington, con una multiplicidad gestual que muestra en sus personajes las emociones, sentimientos y actitudes en las que pareciera que sus manos fueran sus propias musas. Pero, mejor le cedo la palabra al artista para que nos explique su obra. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Primeramente, quiero agradecer al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, por su interés en este proyecto de Leonora's Hands. Agradezco mucho a Andrea Sabaniego por acompañarme en esta exposición, a mi familia por su apoyo incondicional, a todas las personas que estuvieron cerca de mí en este proyecto, con una asesoría muy importante. A mis amigos y a ustedes, público, que me están acompañando el día de hoy. Y bueno, les quiero platicar un poco acerca de este proyecto. Fue un proyecto que ya se viene cocinando desde el año 2017. 2017 fue un año muy especial, ya que se conmemoró los 100 años del natalicio de Leonora Carrington. Fue un año en el que hubo varios homenajes hacia ella en México y en el mundo. Así que en San Luis Potosí, el Centro de las Artes, llevó a cabo una muestra, en su mayoría gráfica, de Leonora, titulada Un paseo por los sueños de la novia del viento. Y al entrar yo a la sala, seleccioné una pieza titulada Flight, un grabado, y bueno, la seleccioné para hacer un análisis de esta obra. Para llevar a cabo ese análisis, me adentré a un proceso de investigación, donde, pues la verdad es que la vida y la obra de Carrington me jala, me atrapa. Ese mismo año 2017, en San Luis Potosí, se conmemoran los premios 20 de noviembre. Así que para ese certamen, llevé a cabo una pintura de cómo yo la percibí a ella entre los años 1939-1941, que fueron unos años muy difíciles para la artista Carrington. Y la presento mostrando sus manos, así como yo la percibí a ella. En el año del 2018, abren sus puertas el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Y bueno, al entrar al museo, un predominio visual de sus esculturas, que jala mi atención, fueron las manos. Así que comienzo a escribir acerca de sus manos, a realizar pequeños textos, escritos, y continuo investigando acerca del artista. En el año 2019, el Museo Carrington lanza la convocatoria Intervenciones en la Colección, que consistía en que se enviara un proyecto para una residencia en el museo. Entonces, ya con todas estas ideas y escritos que traía acerca del artista de sus manos, escribo el proyecto Leonora's Hands. El proyecto fue seleccionado y bueno, se exhibió hasta el 2021. Ya ven que pues la pandemia fue un tema, y fue un tema para los artistas. Pero bueno, aún así, tuve un tiempo muy bueno para poder darles una muy buena salida al proyecto. Inclusive van a ver aquí una pintura que habla de la pandemia, y que me inspiré en la barca de las grullas de Leonora Carrington. Bien, pues la exposición en San Luis se llevó a cabo en el 2021, y al terminar comencé a buscar la itinerancia de esta obra. Aquí estoy comenzando la itinerancia en el Museo de la Mujer. Y bueno, ¿por qué le interesa la itinerancia? Pues más que nada es para fomentar el estudio de las manos de Leonora. Es para mí importante que sus manos continúen siendo parte de un estudio y atención. Y les platico por qué. Leonora fue una artista muy especial. Ella fue ambidiestra, ella podía manejar los dos hemisferios de su cerebro. Escribía y pintaba al mismo tiempo, tenía esa cualidad de, con las dos manos, hacerlo. Y eso creó en ella un desarrollo de ser una artista muy especial, muy inteligente. Y bueno, mi interés es de continuar promoviendo, sobre todo con los artistas jóvenes, con los escritores, con los investigadores, que sigan buscando ese estudio, esa atención acerca de sus manos. Y bueno, pues es todo, es una breve reseña de lo que van a ver en esta muestra. Y les agradezco mucho a ustedes, público presente, ya que por ser los intérpretes y receptores de la obra, pues le dan un sentido a mi quehacer artístico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues ahora vamos a pasar a cortar el listón, le doy las tijeras. Y con esto, pues, se declara inaugurada la exposición temporal. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues bienvenidos otra vez nuevamente. Bueno, les platico el texto, este texto, Leonora's Hands, habla del resultado de la investigación que tuve cuando estuve estudiando las manos de Leonora. Después del recorrido, los invito a leer el texto. Bien, esta pintura de aquí, esta se titula Sesión Espiritista. Esta pintura, bueno, habla de la energía de las manos al conectarse, para, pues, conectarse con los espíritus, ¿no? Y, ¿y por qué esta pintura? Pues, porque Carrington le gustaba participar junto con su amiga Remedios Varo en este tipo de sesiones. Y entonces, bueno, esta pintura es una ouija y un personaje al que ustedes le pueden dar la interpretación, que ustedes gusten, de quién puede ser. Queda abierto a su imaginación, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos. Aquí es un pequeño libro de artista de la serie La Mudanza. Y, bueno, les platico rápidamente que Carrington, al salir huyendo de Europa hacia América, bueno, pues, por la guerra y porque también huyó de un psiquiátrico en Santander. Y la serie de Mudanza, La Mudanza, habla de qué te llevarías tú cuando sales huyendo de un país. Entonces, yo creo que dejas la ropa y dejas todo eso. Te llevas tus escritos, te llevas tus historias, ¿sí? Entonces, bueno, ella, Carrington también fue una gran escritora. O sea, su obra narrativa es bellísima. Y los invito a que la lean porque tienen unos cuentos, unos cuentos surrealistas verdaderamente fascinantes. Y estoy segura que les van a gustar mucho. Entonces, bueno, esta es una pieza que hace hincapié, ¿no?, en sus escritos, ¿sí? Luego, esta pieza del caballo se titula Alter Ego o Alter Ego. Es un caballo. Un caballo dice que yo creo que podía transformarme en un caballo. Leonora fue una artista muy, muy completa. Su obra pictórica, gráfica, de narrativa, de escultura, fue amplísima. Y lo más hermoso de ella y de su obra es de que ella, puedes brincar, de una pieza narrativa se va una pieza pictórica o de una pieza pictórica se va una escultórica. Entonces, en esta pieza, su Alter Ego en ella, que aparece recurrentemente como un símbolo en su obra y en sus cuentos, es que el caballo para ella era su Alter Ego, igual que la hiena. Entonces, hay una historia, un cuento que se titula La Dama Oval, y en ese cuento narra la historia de Lucrecia, una chica alta en extremo que jugaba a convertirse en caballo y se convertía. Su padre la reprimía muchísimo en esa historia y al final le quema su caballito mecedor de madera a Lucrecia. Entonces, bueno, pues la pieza narra ese acercamiento que tiene Leonora Carrington con los caballos, en especial los blancos. Esta pieza, que se titula Alquimicocina, aquí el tema de las manos de ella, es que ella en la cocina era un sitio para ella, un sitio muy especial. En la cocina, Leonora Carrington, como preparaba los alimentos, preparaba cuestiones alquímicas, pintaba, preparaba sus pigmentos junto con la técnica del temple. Incluso en la cocina, ella hacía ahí sus entrevistas con las personas importantes que la buscaban y las entrevistaban, ella las recibía en la cocina. A ella no le gustaba que se entrometieran en su casa, ya dentro de su casa era como más sagrado. Y en la cocina todo ocurría. Entonces, esta es una pieza que revoca el uso que ella le daba a la cocina. Ahora, me preguntaban en San Luis Potosí, ¿y ese animal qué es o qué es? Bueno, pues es como un híbrido, como de un diablito en un ave. A ella le gustaba mucho eso. Esta es otra pieza dentro de la serie La Mudanza, que habla de lo mismo, de qué te llevas cuando te vas. Y aquí hay unas rosas. La rosa, uno de los significados de las rosas es que es un secreto. Entonces, Carrington llevó consigo también sus secretos. Y también la rosa es un símbolo muy recurrente en su obra, en la obra de ella. Esta pieza es un retrato que sí se ve de Carrington. Aquí la presento escribiendo, se titula Correspondencia. Y bueno, abajo dice My Dear Edward. Ella le mandaba muchas cartas a Edward James, que fue su amigo, fue su mecenas. Él le ayudó mucho. Cuando llegó ella a México, ella incluso, se puede decir que estaba muy carente, hasta vivía, digamos, muy pobremente. Y él le ayudó mucho y tuvo mucha relación con él. ¿Y por qué? Pues los dos eran aristócratas. O sea, no se sabían que Leonora Carrington, ella venía de familias muy adineradas de Inglaterra. Pero bueno, es una historia que al romper con su padre, por irse con el pintor Max Ernst, rompe su relación con su papá. Y bueno, cuando llega allá a México, pues sí, tuvo unas carencias importantes. Y Edward James lo conoce. Y los dos venían de familias de Abuelengo, los dos ingleses. Entonces, él sí, muy adinerado y le importaba mucho mover la obra como un mecenas. Entonces, Edward fue su mecenas y se escribía mucho con él. Mantenía muy buen contacto. Esta pieza es la que les comento, que está inspirada en la Barca de las Grullas de Leonora Carrington. Aquí el museo cuenta con una escultura de la Barca de las Grullas. Y bueno, esta pieza está inspirada en esa escultura de Carrington. Aquí habla de las personas que fallecieron durante la pandemia. Y los represento como unos médicos, como los médicos que fallecieron y que portaban sus máscaras, que se usaban cuando fue la peste negra. Los médicos usaban esas máscaras en forma de pico porque ellos pensaban que se podían proteger así de la peste. Y bueno, la verdad es que sí se morían. Y bueno, los presento en la Barca, que un significado de la Barca es que te lleva a un viaje al más allá. Entonces, pues presento a los personajes viajando al más allá y que cargan también su equipaje, su mudanza, pues con lo que se llevan, con sus experiencias, su vida. Y los presento, pues viajando al otro mundo y la pieza se titula Los Pasajeros. En esta otra pieza se llama Conexión. Aquí aparece la fecha de nacimiento de Leonora Carrington. Seis de abril de 1917 es cuando nace, cuando nacen estas manos maravillosas y que en conexión, y que sus manos en conexión con su mente y de estas a las manos presentes en su obra, pues me dan la idea de conformar esta muestra. ¿Sí? También me preguntaban, ¿y como que tiene un vestido de novia? Sí, sí tiene un vestido de novia, ya que se le decía que era la novia del viento. Así le puso Max Ernst. Este libro de artista se titula El Hilo. El Hilo es un cuento de mi autoría, de corte surrealista. Ahora escribí otro cuento también y lo que ocurre es que me quise adentrar mucho a ese proceso de que tuvo Carrington también como escritora. Entonces también yo quería adentrarme a escribir. Así que bueno, hice unos cuentos surrealistas y aquí está hecho como libro de artista. Si quieren luego lo podemos subir al museo si les interesa el cuento, es un cuento breve, si tiene un poco de humor negro. A ver. Esta otra pieza, aquí marca la fecha de la muerte de Leonora Carrington, 25 de mayo del 2011, se titula Presencia y bueno, es realmente que ella no está muerta, ella sigue presente, con todos nosotros y cómo nos abraza y nos sigue atrapando a todos los que estamos interesados en ella y en su obra. Este libro objeto, también de la serie La Mudanza, también narra las cosas que ella se lleva en su huida a América. Y bien, aquí hay una serie de 10 monotipos intervenidos, los invito a participar con su celular, acercan, ponen el celular en modo cámara, lo acercan. Por ejemplo, esta pieza que se llama The Meal of Lord Candlestick, La Comida del Señor Candlestick, al acercar la cámara al QR, los va a direccionar a la verdadera pintura de Carrington, que se llama La Comida del Lord Candlestick, ¿sí? Y, y aparte de que van a ver la imagen, van a poder leer el análisis de la obra que yo escribí acerca de esa pieza, está en español y en inglés disponible, entonces, pues los invito a que puedan acercarse y pues yo creo que ya es el final del recorrido y pues les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.